Es probable que si has entrado a este vídeo es porque quieras grabar un vídeo explicativo o hacer una transmisión donde aparecen tanto la pantalla del PC como tú hablando. Y es posible que no tengas una webcam o que la que tengas no sea de buena calidad. Por eso en esta situación si tienes un móvil es posible que quieras usarlo como webcam para grabar tu cara. Así que en este vídeo vas a aprender paso a paso cómo utilizar OBS Studio para capturar la cámara de tu móvil, teléfono, smartphone, celular, como quieras llamarlo, como si fuera una webcam. De forma que puedas salir hablando a cámara a la vez que estás grabando la pantalla de tu PC. Entonces vamos a ver cómo se hace. Y bueno vamos a comenzar ya este tutorial para poder hacer que nuestra cámara sea como una webcam para poder grabar lo que queramos en el ordenador. Y eso lo podremos lograr fácilmente con OBS Ninja. Entonces para poder acceder a él tenemos que irnos a la página principal que de hecho te voy a estar dejando por aquí en la descripción el enlace a esa página. Yo de hecho ya la tengo abierta aquí en el navegador. Y cuando estamos en esta página para poder hacer de nuestra cámara del móvil una webcam tenemos que irnos a esta última opción. Que es para crear una invitación para poder hacerlo. Entonces hago clic aquí. Y ahora en esta página antes de generar ningún tipo de link vamos a activar dos opciones. La primera va a ser desbloquear el bitrate del vídeo. Y la segunda va a ser permitir que el audio se grabe en estéreo y en HD. Ahora también podemos jugar con la resolución del vídeo. Que para ello desplegamos las opciones y podemos poner que se grabe en máxima resolución. Ahora también te comento que las opciones que acabamos de activar son opcionales. Es decir que igualmente podrás grabar la pantalla de tu móvil sin ningún problema. Y después de haber aclarado esto vamos a irnos aquí a esta opción de arriba en la que podemos escribir el nombre que queramos. Podemos escribir nuestro nombre, el nombre de nuestro canal, el que queramos. Porque lo que escribamos aquí va a aparecer al final del link que generemos. Por ejemplo voy a escribir audiovisualmente. Y ahora sí que podremos generar el link. Pero ojo, si no escribes aquí algo no pasa absolutamente nada. Sino simplemente se va a generar el link y ya estaría. No aparece ningún nombre detrás. Pero yo te enseño esta opción por si tú también quieres hacerlo. Y dicho esto voy a generar el link. Que como es nos lleva a una página donde tenemos un código QR que podremos escanear. Como también tenemos el enlace que se ha generado. Pero como ves al poner audiovisualmente en la página anterior también se pone aquí en el enlace el nombre de audiovisualmente. Pero como te he dicho puedes poner cualquier nombre y también aparecería. Y ahora para capturar la cámara de nuestro móvil podemos hacerlo de dos formas. Y la forma más sencilla de hacerlo sería escaneando este código QR con la aplicación de la cámara de nuestro móvil. Pero si no queremos hacerlo de esa forma también podemos copiar aquí en el portapapeles. Como ha visto que se ha copiado este enlace. Y entonces lo que haría sería irnos aquí al navegador de nuestro móvil. Pegar este enlace en la búsqueda de Google. Y de esa forma obtendríamos el mismo resultado que si hubiésemos escaneado este código QR. Pero en este tutorial lo que voy a hacer es escanear este código QR. Entonces lo que voy a hacer es irme al móvil. Y una vez que estamos en el móvil lo que voy a hacer es irme a la aplicación de cámara. Y lo que voy a hacer es escanear este código QR hasta que salga lo que ves este aviso de página web. Que cuando me sale este mensaje lo que tengo que hacer es presionar esta flecha para que se abra en el navegador OBS Ninja. Ahora una vez que estamos en esta parte de la pantalla vamos a presionar donde pone compartir tu cámara. Y de esta forma ya se estaría capturando nuestra imagen. Bien, antes de darle al botón de comenzar te tengo que comentar una cosa más. Y es que podemos elegir grabar nuestra imagen tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera. Y para ello podemos elegirlo desplegando estas opciones de aquí. Que aquí nos dan las opciones de elegir la cámara frontal o la cámara trasera. Yo voy a pulsar aquí fuera porque voy a elegir la cámara frontal que es la que se está grabando ahora mismo. Y ahora si te fijas un poco más hacia abajo donde pone fuente de audio podemos ver que se está capturando nuestra voz porque hay una onda de audio bajando y subiendo. Lo que quiere decir que OBS Ninja puede grabar también nuestra voz si no lo queremos hacer con OBS. Pero ojo, tenemos que elegir una u otra. Las dos a la vez no porque entonces estaría grabando nuestra voz de forma doble. Entonces para que OBS Ninja empiece a retransmitir la señal que está capturando con la cámara nuestro móvil presionaríamos ya el botón de Start. Y como es de esta forma ya empezaríamos a capturar nuestra imagen a modo de webcam. Ahora bien, lo ideal sería que tuvieras un tipo de trípode como este que tengo yo aquí. De esta forma. Para que puedas colocar el móvil de una forma un poco más estable. Y si no pues lo dejas en una zona de la mesa ya sea apoyándolo con cajas, con libros, en la pared, como sea. Y de esa forma pues ya podrías utilizarlo a modo de webcam. Pero ojo aquí no ha acabado el tutorial porque, bueno, voy a colocar el trípode un momento y vamos a volver al ordenador. Y ahora de vuelta al ordenador, concretamente en la página donde estaba el código QR para escanear. Vamos a irnos aquí a este enlace de abajo porque vamos a copiarlo. Es decir, hacemos clic aquí y ya está copiado en el portapapeles. Después de esto lo que vamos a hacer es irnos aquí al programa de OBS Studio que es en el que estoy grabando ahora mismo este tutorial. Lo que voy a hacer es crear una nueva fuente. Que para ello lo que tengo que hacer es irme aquí al módulo de fuentes. Y para agregar una nueva simplemente le doy al símbolo temas. Y la que voy a añadir es esta que se llama navegador. Se nos abre esta pestaña y le podemos poner el nombre que queramos. En este caso le voy a poner cámara móvil. Y una vez ya tenemos el nombre le damos aquí a aceptar. Ahora, en esta página lo que vamos a hacer es irnos aquí a esta opción que pone URL. Y lo que vamos a hacer es pegar el enlace que hemos copiado de la página de OBS Ninja. Que para ello lo que tengo que hacer es borrar este que tengo aquí y le doy a CTRL V. Y como es ya se ha pegado el enlace que hemos copiado de la página de OBS Ninja. Ahora, después de haber hecho esto lo que sí puedes hacer es modificar el ancho y el largo. Es decir, si por ejemplo quieres que tu vídeo, el que esté captando con la cámara de tu móvil, quiere que esté en Full HD, pues escribirías aquí ese formato. Es decir, 1920x1080. Y lo mismo pues si es en HD, en 4K, etc. Yo en este caso, como lo que no quiero es ocupar la pantalla entera, sino que se vea en un extremo mi imagen a la vez que estoy explicando un tutorial o una clase explicativa o lo que sea, pues lo voy a dejar con estas medidas. Pero que sepas que se puede modificar. Es decir, lo haces así y escribes el número que quieras. Bueno, después de haber aclarado el tema del ancho y el alto, vamos a la última opción de esta pantalla. Y es activar esta opción que pone controlar audio vía OBS. Así que activamos esta casilla. Y ahora sí que podemos darle a aceptar. Y en cuestión de 10 segundos ya se estará transmitiendo nuestra imagen a través de la cámara de nuestro móvil. Pero antes de eso voy a hacer una cosa. Ojo al dato. ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora mismo se estaría escuchando mi voz de forma doble. Y eso es porque se está capturando el audio con el micrófono del móvil, a la vez que también se está capturando con el micrófono que yo ahora mismo estoy utilizando en el ordenador. Entonces, para evitar que ocurra ese problema de que se escuche doble tu voz, es decir, que se escuche con un eco, lo que haces es desactivar el audio de esta fuente concreta. Te vas aquí al mezclador de audios y cada fuente que hayas incorporado aquí en el módulo de fuentes tiene sus propios ajustes. En este caso, la cámara del móvil pues tiene sus propios ajustes y la puedo silenciar. Como también puedo silenciar la de la webcam o el micrófono, etc. Entonces, ahora sí vamos a lo que nos interesa y es enderezar mi imagen porque ahora mismo está bastante torcida. Así que si te ocurre este problema a ti también, como con cualquier otra fuente que también importes aquí en OBS, para enderezar cualquier cosa aquí, lo que haces es irte al módulo de fuentes y a la fuente en concreto. Es decir, en este caso lo que ocurre es con la cámara del móvil. Entonces, lo que voy a hacer es clic derecho sobre ella y selecciono transformar. Después, lo que voy a hacer es seleccionar esta opción que se llama girar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Hago clic en ella y como es, ya se ha enderezado la imagen y ahora sí se ve bastante bien. Y ahora, antes de seguir, lo que voy a hacer es ocultar la imagen de la webcam que se está capturando. Así que lo que voy a hacer es irme aquí al módulo de fuentes y en webcam voy a desactivar el ojo. Ahora sí, voy a utilizar esta imagen, la imagen que está capturando la cámara de mi móvil, como webcam. Así que voy a colocarla por aquí y voy a ponerle el tamaño que quiera. En este caso la dejo a este tamaño. De acuerdo, y una vez ya lo tenemos, simplemente voy a bloquear el candado de esta fuente para que ya no se esté moviendo, sobre todo cuando se esté grabando. Así que me dirijo al módulo de fuentes y bloqueo el candado. Una ya está bloqueado, por mucho que toque en esta fuente, no se va a estar moviendo. Y antes de que se acabe este tutorial, te tengo que decir una cosa súper importante y es que puede parecer súper tentador estar mirando tu imagen en la pantalla del móvil en vez de estar mirando el objetivo que es lo que yo estoy mirando ahora mismo. Entonces, si te ocurre muy frecuente de que estás mirando tu imagen en vez de estar mirando el objetivo, lo que puedes hacer es grabar tu imagen con la cámara trasera de tu móvil. Simplemente le darías la vuelta a tu móvil y grabarías perfectamente porque aquí en OBS estarías viendo cómo se está grabando tu imagen y ver si estás bien encuadrado, bien enfocado o lo que sea. Pero también te aconsejo de que trabajes el estar mirando al objetivo en vez de estar mirándote a ti mismo. Porque el hecho de estar mirando al objetivo es como si estuvieras también mirándole a los ojos a las personas a las que estás explicando ese tutorial, ese video explicativo, lo que sea que estés haciendo. Entonces, quieras o no, conectas mucho más punto de audiencia mirando al objetivo porque es como eso, si estuvieras mirando a los ojos en vez de estar mirándote a ti porque estás explicándole a ellos, no estás mirándote a ti. Y bueno, que ya está, como has visto, de una forma muy sencilla has conseguido así rápido una webcam para grabar con ella lo que tú quieras. Y ojo, este no es el final del video porque también te voy a estar dejando por aquí un regalo que te va a venir muy bien para mejorar tus videos y que por ello te animo a que accedas a él porque no sé hasta cuánto tiempo lo voy a estar dejando disponible. Y bueno, si te ha gustado este video puedes dejar tu like y tampoco olvides suscribirte para no perderte más videos sobre OBS Studio y otros videos sobre creación de contenido. Así que te espero en el siguiente video y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!